La gente sabe, sabe que doble vía solo hay uno. Y no importa si tratan de imitarnos, de copiar, de replicar nuestro show. Nuestro público sabe que solo con nosotros podrán vivir esa experiencia incomparable del show de oro. Cochabamba, Lucía, Cris, Alapaz, Oruro, Potosí y hasta Juliaca. Son muchas las personas que han confiado en nosotros y que han terminado más que contentas, más que alegres con la calidad del show que les hemos dado. Porque no solo somos un cantante, un músico o un bailarín, somos una familia. Una familia que lo da todo para darte lo mejor de nosotros. Doble vía solo hay uno, los demás son fake. Y gracias, gracias a la gente que confía en nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!